U la la la, aire baila mamá, u la la la, aire baila mamá, eh U la la la, aire baila mamá, u la la la, aire baila mamá, u la la la, aire baila mamá medio La piripiri maie, oe mamba, la piripiri, uh la 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 piripiri maie, oe mamba, la piripiri, uh la 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 piripiri maie, oe mamba, la piripiri, uh la la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!